a mí no pues a lo de Gigi que bueno me ofrecieron ese precio por máxima velocidad y sí pues muchas gracias a ellos y no la verdad que no solo hago mi trabajo la verdad que en el centro tienes que ir para adelante y para atrás y luego pues cuando te piden la contra tienes que ir más rápido para atrás que que el resto entonces ahí el personal sí trabajo específicamente no es que siempre he giró bastante rápido y hasta ahora bueno no he trabajado nada si no es la potencia física de los muslos y ya está nada pues aquí la afición y el estadio porque siempre me sorprende cada vez que juego ahí y esta temporada creo que sorprendió a mucha gente y encima equipos rivales porque como apretan y nos apoyan la verdad que sorprende a bastante gente pues que sigan así que hasta el final de temporada los necesitaremos y que somos aquí para ayudarles a soñar más grande a muros